chicas bienvenidas al house tour donde vamos a tener nuestro retiro espiritual junto a mis amigas así que les voy a mostrar la mansión de nos vamos a estar quedando toda esta semana y vamos a compartir muchas cosas así que acompáñenme a ver yo sé que muchos de ustedes ya saben por lo que estoy pasando y demás así que decidí traerme a mis amigas ahorita les voy a contar qué va a pasar acá solo que me dejaron embarcadas y espero lleguen si no voy a poner aquí la dirección para que todas mis seguidoras lleguen y compartan conmigo toda esta experiencia aquí tenemos lo que es la sala díganme si esto no está súper lindo súper diferente a las casas que había visto por acá en miami y me gustó muchísimo porque mami aquí va a haber rumba aquí va a haber de todo o sea esta va a ser una roxibel 2.0 que ustedes nunca han visto acá tenemos el área de tres de mis amigas así que nos faltan dos personas más que se unen a este team vamos a ver quiénes serán les voy a hacer el house tour rapidito antes que yo es greña mis amigas porque aún no han llegado y aquí tengo lo que es la salita todo me parece súper lindo a mí me gusta mucho este estilo y acabo de llegar no he prendido todas las luces para que puedan ver los detalles pero puedes mostrar acá un poco lo que es la sala acá tenemos el área vamos una vez al área de la piscina terminamos de mostrar la cocina vamos a la piscina donde voy a mostrar el hilacho tengo aquí lo que es una salita para estar en esta área de verdad que esta va a ser unos días donde me voy a relajar saben que soy mamá paso todo el año trabajando full y dije no yo necesito salir de mi casa por muchas situaciones despejarme y qué mejor que miami junto a varias de mis compañeras acá está la haría yo no sé nadar así que vamos a ver qué tan hondo está esto más tarde seguro nos meteremos a la piscina un rato tenemos este súper comedor que está bastante chévere a ver qué preguntan todavía no hay preguntas acá tenemos el área del barbecue para hacer parrillas tiene todo lo esencial como para tú invitar a muchos amigos y pasarla rico sabroso y delicioso tenemos acá el área de la playa porque tiene hasta arena de playa entonces es como lo mejor de los dos mundos tienes piscina con arenita de playa vamos a empezar por los cuartos porque esto tiene muchísimos cuartos así que vamos a elegir de una vez nuestro cuarto porque no es subido ok voy a pasar por acá por la cocina donde no vamos a cocinar pero donde prende la luz esto no ahí 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 el área de la cocina donde no vamos a cocinar nos van a cocinar súper rico y creo que tiene acá hasta para vinos si tiene para poner vinos tiene cafetera tiene copitas tiene el microondas su horno esto está muy elegante está muy bonito se parece mucho a mi cocina está vacío pero tenemos que hacer mercado vamos a hacer mercado hoy solo que las malayas me dejaron seca me abandonaron y aquí estoy miren este es uno de los cuartos todavía no he subido al área de arriba todos tienen su closet con sus toallas está súper chévere muy cómodo y bien bien elegante ¿qué te parece? a todas les encantan ustedes que creen que vamos a hacer aquí ¿qué va a pasar todos estos días en esta casa? acá tenemos un baño yo no sé yo siento que esto es como el baño y el cuerpo de producción es verdad ¿verdad que sí? yo también siento lo mismo este es como un cuarto de guardar cosas de aseo ¿aquí qué hay? ah, lavadora y secadora buenísimo porque no lo voy a volver a ver más y les voy a mostrar uno de los cuartos más importantes de esta casa que va a ser el cuarto de juego a ver está por acá miren todos los retos y cosas que vamos a hacer acá vengan les presento el cuarto de juegos acá hay eso se llama una mesa de billar creo tenemos acá un cuartico para ver televisión ya para este cuarto tengo amigos invitados tenemos esto para jugar son maquinitas no sé cómo prenden y esto es así como en neón todo es así súper chévere yo dije mami yo voy a gastar lo que tenga que gastar por mi tranquilidad por pasarla rico por despejarme un rato y va a ser una semana muy chévere para mí y quiero que ustedes la vivan junto a mí a ver voy a subir y vamos al área de arriba ahí se ve la pared o sea qué espectáculo de pared o sea lo voy a agarrar de inspiración vamos a subir al segundo piso de esta casa vamos a ver qué hay está muy bonita muy bonita acá arriba son puros cuartos vamos a pasar al primer cuarto mira esto qué bello o sea mira esa pared y la vista todo está demasiado chévere y tiene su propio closet muy bonito vamos a pasar a este que está acá y todos tienen su televisor por ejemplo este tiene su televisor lamparitas esto debe de prender esas luces a ver así prendieron se ve súper lindo vamos a pasar al siguiente que es este mira eso ¡ay qué lindo! esto es lo que yo necesito verde color esperanza mi vida esto está muy esto es un closet que lo convirtieron en un vanity me encantó la idea y el espejo a ver acá hay un baño este es el baño ¿qué tal les parece? un solo baño aquí nos vamos a esgreñar aquí nos vamos a esgreñar y a ver qué hay acá ¡ay! este es el máster ¡guau! ¡qué lindo! a ver está súper lindo este cuarto y vamos a ver el closet va a ser mi closet acá tenemos lo que es el baño si se escucha bien si se escucha súper bien mira esto está demasiado divino yo quiero una casa así espectacular mira esto y esa tina o sea dime si no me veo fabulosa yo aquí así ¡sí dígame! el baño su poceta todo está on point ahora tengo toda esta casa para mí pero estoy completamente sola aparte de Monchi que está acá acompañándome grabando porque como saben mis amigas tenían que estar acá el día de hoy y ustedes creen que sean dignas a llegar si algo yo tengo es que yo soy ustedes me ven súper tranquila y pacífica lo soy pero con mi tiempo no se juega así que yo les dije a ellas que les daba una cierta hora en llegar y si no llegan a esa hora voy a poner mi dirección y van a venir mis seguidoras y ellas a esta casa no entran se supone que ya según ya vienen en camino si ellas no llegan a llegar ahora mismo ponemos la dirección y quedan fuera de la casa porque yo soy una amiga tóxica yo soy una amiga tóxica voy a ver si están afuera y si no están afuera no están no puede ser ellas me dijeron que iban a llegar llegaron las irresponsables no ven que esto lo vamos a aclarar en vivo vamos a arreglar este peo en la página de en vivo en Jillian de facebook porque usted no le puede llegar a la hora que usted le dé la gana mira que te quito el bicho ese vamos a ir a la página de Jillian porque estas van a ser mis dos amigas con las cuales voy a compartir esta casa hola saluda saluda Amanda Amanda que llegamos tarde saluda yo no llegué tarde no 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 vamos a aclarar esto porque yo esto no me lo calo mi reina yo necesito mi tacón yo no me lo calo y con pelo voy a poner acá el facebook de Jillian Jillian como es g de gato y de yoyo l i a n Jillian make up make up y yo soy la música tú no sabía si aquí voy a las 2 de la tarde que de cojones tienes vos de verdad nos vamos a aclarar esto en el facebook de Jillian porque yo estoy que te esgreño o sea tú no ok me voy al facebook de Jillian delevante